Ya te imagino, ahora te voy a decir como te imagino bailando, quedate viendo el directo, ya muy ebrio, una odisea Ahora te voy a mostrar como te imagino bailando Impresionante Mira como se disputa el camuflaje Toma Ay no, como no lo maté Como no lo maté si le di dos collejas Una zanahoria y una colleja Aunque hay un pincho, me lo agarro No se si usar, no creo que lo use pero Preferible tener los joy, no los enemigos Me dejó un regalito post-mortem Uh, si lo voy a tener que usar me parece Yo se que hay alguien por acá Ay, estoy intentando reír Ay, no llego Tremendo Ahora voy a grabar el clip este porque fue así